Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy G.E. Prieto, como veis, nuevo look Y es que estamos en un nuevo vídeo para informaros de que esta tarde hay un mantenimiento programado para la Playstation Network Exactamente, Sony lo ha anunciado a través de su página web oficial Que Playstation Network estará fuera de servicio por un mantenimiento desde las 6 de la tarde, horario peninsular, hora española Del jueves 23 de agosto del 2012 hasta la 1 de la madrugada Hora peninsular del viernes 24 de agosto Durante el mantenimiento podréis acceder, o mentira, no podréis acceder a los siguientes servicios A la Playstation Store, a la de PS3, de PSP y de PS Vita Administrar las cuentas de Playstation Network, registros de cuentas de Sony Entertainment Network Iniciar sesión en Playstation Network Pero chicos, como siempre os digo, para poder jugar online durante el mantenimiento Deberéis de iniciar sesión antes de las 6 de la tarde de hoy ¿Vale? Así que nada, ya sabéis Luego vendrán las típicas preguntas de gente que dice Yo puedo conectarme después de las 6 de la tarde Pues en los mantenimientos programados de Sony Mucha gente puede, mucha gente no puede Es todo muy irregular ¿Vale? Así que Sony tiene programado hoy un mantenimiento Y si queréis jugar, y queréis jugar seguro, jugar seguro Conectaros antes de las 6 de la tarde y no tendréis problema Así que nada chicos, espero que os haya ayudado con esta información Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente